¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a DibuClases. Hoy vamos a aprender a dibujar un león. Vamos a empezar dibujando la carita de nuestro león. Vamos a hacer una forma redondeada así. Ahora vamos a hacer una oreja por este lado, continuamos la cabeza por arriba y la otra oreja. Ya tenemos la forma de la cabeza. Ahora vamos a hacer la nariz, la vamos a rellenar bien de negro y la boca. Vamos a añadirle los bigotes. Vamos a hacer aquí como una especie de peñita. Vamos a hacer los ojos, uno a cada lado. Ya tenemos los ojos y ahora vamos a hacer la melena de este león. Vamos a hacer el pelo bien grande, así, alrededor de toda la cabeza. Y repetimos lo mismo por el otro lado. Así. Ya tenemos la cabeza de nuestro león. Ahora vamos a hacer el cuerpo, que ya veréis que es muy sencillo. Vamos a hacer el lomo, aquí vamos a hacer la cola, la primera pata trasera y ahora una pata delantera y la otra. Y por último vamos a añadirle la pata trasera que quedaría por detrás, aquí y listo. Ya tenemos a nuestro león terminado. Dime en los comentarios qué te ha parecido este dibujo. Dale a like si te ha gustado y no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo de DimuClases. ¡Chao, chao! ¡A着 montado! Aguanta! ¡Ah, chao! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!